Muy buenas a todos, soy Tissi y bienvenidos a Oxygen Not Included. Bueno, pues continuamos por el capítulo 24 en Oceanía, donde lo dejamos. Y bueno, si recordamos, conseguimos terminar el cultivo a tiempo, antes de que nos quedáramos sin nada de comida. Y bueno, estamos haciendo ya vallas rellenas, para ver si podemos alimentarnos todos ya de vallas rellenas, tener moral suficiente y empezar a subir puntitos de habilidad, a ver si conseguimos esos superduplicantes. Por otro lado, bueno, tenemos el problema de que estas vallas no nos las podían subir. Y bueno, si en los comentarios me habéis comentado, bueno, concretamente Alex, me ha dicho que si ponemos esto en solo barridos, y las barremos, pues sí, nos las subirán, bueno, y activarlo de manual. Si realmente nos las subirán, lo que pasa es que siempre voy a tener que estar aquí barriendo, por un lado, y por otro lado, estos autocargadores no funcionarán. O sea, no querrán meter las vallas que caigan aquí, en este autocargador, pues la verdad es que no subí muy bien. Porque el solo barridos parece que no deja meter nada en automático. Esto lo comprobaremos, me lo voy a dejar así, y veremos. Bueno, le voy a quitar lo del permitir uso manual, porque si no van a estar todo el rato cogiéndome estas... Ah, no, no, vale, calla, calla. Con el solo barridos no, no me cogerán solamente esto. De todas maneras, he pensado en una configuración diferente para la cocina, que creo que funcionará mejor. Por otro lado, hoy va a ser a lo mejor un poco de... Sí, bueno, teníamos pensamiento también de enfriar, de hacer una maquinita, ¿no? Para que nos enfriaran o transformaran el agua y nos la dejara al querer para alimentar al generador de oxígeno y a las flores peludas. Pero tenemos por aquí, y este ya es inminente, que empiece a soplar. Y bueno, también me gustaría arreglar, que por cierto este depósito... Me gustaría también arreglar un poquito esta zona, porque está un poco fea. Así que quizá pongamos lo de la maquinita esta que... Bueno, la maquinita de una construcción, ¿no? Que nos enfríe el agua, nos la prepara y nos la deja ahí perfecta. Que esto ya lo veríamos con un poquito más de tiempo. Y vamos a ver si cerramos algunos frentes que tenemos por ahí abiertos. ¿Cómo pudiera ser? Pues sí, esta zona. También tratar este, el geyser de gas natural, dejármelo como a mí me gusta. Sí, ahora veremos. Y sí, bueno, había pensado en quitarle el agua a esto, pero no. Vamos a darle otra vez agua, porque... A ver si me funciona la cocina como la había pensado. Entonces, a ver por dónde empezamos. Sí, vamos a... Sí, para cerrar este vamos a tener que hacer una investigación. Que tengo por aquí... A ver si la vemos... Sí, está. La fundición, ¿vale? Que aquí lo que conseguiremos será una refinería de metales que viene a ser muy parecida a la aplastarrocas. Pero, por ejemplo, en la aplastarrocas, por ver la diferencia más significativa, que es que cuando tú haces, tú refinas mineral de cobre o cualquier mineral que refines, gastas 100 kilos y solo recuperas 50 del metal refinado, por así decirlo. La amalgama de oro, pues, 100 kilos de amalgama de oro y solo te da 50 kilos de oro. Con el hierro lo mismo. Y con la fundición lo que conseguimos es que sea 100%. Digamos, si fundes 100 de cobre, te da 100 de cobre refinado. Y, bueno, y aparte este equipo es el que te va a permitir hacer acero, en definitiva. Que es que para lo que lo vamos a investigar en principio, pero no precisamente para hacer acero, porque lo que nos interesa realmente es lo de al lado, la baldosa metálica. Y ahora veremos para qué es la que me va a gustar utilizar para encerrar a este geyser y ahora veremos cómo lo cerramos. Bueno, pues cuando nos lo investiguen, pues lo tendremos. Por aquí por la cocina. A ver, ¿qué se me había ocurrido? He pensado en principio poner una parrilla más porque me da que no somos suficientes. Estoy viendo que siempre tenemos aquí vallas peludas. Pues me gustaría que las frieran y las tuviéramos a la parrilla ya definitivamente. Y otro problema que tengo por aquí también, que me está pasando, es que este autocargador coge, bueno, aunque solo coja las de aquí, mete las vallas a la parrilla y cuando cae aquí la vuelve a coger y la vuelve a subir y así sucesivamente. O sea que esto no está bien montado. Así que este lo vamos a desmantelar, ¿sí? Y ahora veremos cómo lo ponemos todo. Vamos a ponerle también cable aquí. Y lo que he pensado es coger un tercer cocinero, que sí que creo que en principio va a hacer falta. Bueno, en principio, hasta que coja un poco de nivel. Porque para Tony tengo otros planes en un futuro y bueno, sí, seguirá cocinando, pero más adelante dejará de cocinar y quiero que ese tercer cocinero se convierta en el segundo cuando Tony haga otras cosas. Entonces, echándole un vistazo a ver dónde estáis en horario, no, ¿cómo era esto? En prioridades, sí, en prioridades podemos ver así más o menos rápido. Cocina, ordenado por cocina, a ver si lo veo. Vale, sí, aquí los tenemos. Pues Mary y Tony, que están ahí los dos tope gama y que quieren cocinar más que nadie. Tenemos a Devon, que tiene un más tres. Tenemos también a Max, que tiene un más cuatro, pero que este es un veterano de guerra. Este es de los primeros que tuvimos. Y por eso tiene cuatro, porque en algún momento empastaría. Pero no me lo quiero invertir en eso. Y por este lado tengo a Ruby, que creo que es el último duplicante que ha venido. El resto no tienen prácticamente, o cero, o sí, me parece que todos tienen cero. Bueno, entonces, entre Devon y Ruby, habilidades, pues creo que me voy a quedar con Ruby, porque, bueno, solo tiene lo de excavar y nada más. Y creo que Devon tenía, a ver si lo he estado mirando antes de empezar a grabar, Devon, sí, tenía fuerza mejorada y construcción. Y aparte ya tengo unos cuantos puntos puestos para él. Así que sí, Ruby, a partir de ahora, parrillero. ¿Hay dos puntos tienes? Perfecto, pues mira, parrillero tope gama. Chef de cocina. ¡Hala! Dale ahí. Y, por supuesto, prioridades. ¿Dónde estás, Ruby? Pim, 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 pim. Para arriba. A cocinar a saco. Y a Tony también lo dejaremos por ahora. Ya le quitaremos investigar y cocinar. Perfecto. Bueno, y también montar equipos, ¿no? Ahora me parece que tenía el gorrito de Mechatronic, ¿no? A ver, ¿cuáles habilidades? Sí, el de Ingeniería Mechatrónica. ¡Ole ahí! Venga, pues, ¿cómo habíamos pensado hacer esto? Bueno, por supuesto, aquí, copiar ajustes. Al final solo haremos vayas a la parrilla, pero bueno, por ahora que hagan también barbacoa. No, trigo nieve, hasta que no me encuentre más también lo voy a quitar. Conservas... No lo he quitado esto todavía. Yo creo que lo podemos quitar ya, ¿no? Esto a ver si desmantelar. Mira, a tomar por saco. Ya no queremos más Liender Alimentos. Ni conservas, ni historias. Todo fuera. Me termináis el ladrillico este como estaba. Y se acabó. Y a ver ahora cómo le metemos a la cocina. Esto así. Y por dejarlo igualito que está. El resto. Así. Venga, pues sí. Hemos dicho ya conservas, no me hagáis más. Vaya a la parrilla, sí. Champiñones fritos, ya, si no los encontramos. Y tortillas también porque siguen saliendo huevos. Vale, copiar ajustes. Ahí lo tenemos. Así sería. Vale, ¿y cómo era la cosa que desmantelar? ¿Cómo lo había pensado esto? Vale, un poquito como está en... Bueno, aprovechando la guía que tengo en el canal de Cocinas Automáticas, pues algo parecido. Digamos que aquí solo les vamos a dejar entrar a los cocineros. Y el resto, pues que no entre ninguno, claro. Y a ver qué queríamos poner. Sí, esto fuera. A ver si, como lo tenía pensado, se me queda bien. Va a haber que hacer cosas aquí. Va a haber que hacer algunas cosas. Ya que he oído que ha llegado un duplicante, voy a ver si me traen algo interesante. Pues tabletas curativas. Pues nada, nada más quiero. Ya si en algún momento atendemos ese tema, lo estudiaremos bien. Vale. Sí. Esto, el compostero. Vale, y... ¿Y cómo? ¿Cómo estaba la cosa? Sí, lo primero que quiero hacer es cambiar este... El raíl y ponerlo por aquí. Hasta aquí y que caiga aquí. Había pensado. Para que así... Ponemos esto así. Y porque lo que me interesa es que un... Un autocarregador desde aquí... Llegue a... Aquí a las vallas. Sí, vemos que llega. A ver si lo podemos ver. Sí. Se ve por detrás que llega. Y me alimenta las tres parrillas eléctricas. Bien. Hasta ahí bien. Vale. Aquí vamos a tener el problema de que no van a llegar. A ver si así... Llegan. Y me ponen todo esto. Por supuesto también una luz aquí. Para que el que está aquí cocinando me cocine rápido. Me cocine... Bueno, igual a la misma velocidad que los demás. Vale. También una setita de estas. Y el cable... Bueno, todos los cables, ¿no? El cable que toca. Vale. Por aquí. Y el automatismo. Vale. Y así todo igual. Perfecto. Y correcto. A ver si me lo construyo más o menos rápido. Vale. Entonces ya... Por supuesto el otro riel de transporte. Ya por aquí ya no voy a querer que vengan. Por supuesto este autocargador ya no lo voy a querer. Por aquí también a ver cómo teníamos pensado. Sí. Por aquí quería poner también comida. Un par de baldosas de cultivo. Porque aquí se me está poniendo... Ay, espera, 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 espera. Sí. Nos vamos a poner más para arriba porque me tocará con el de abajo y me transferirá calor y no quiero. Sí. Aquí y aquí. A ver si aquí van bien. Esto llegaría en principio. Pues también le voy a poner un armariete de... Con algo de fosforita. Para que vayan... Para que tenga ahí para alimentar. Vale. Entonces... Aquí me lo han construido todo. No, me falta un cable. Venga. Entonces yo creo que ya esto lo podemos quitar. Así. Y a ver qué me faltará. Vale. Y la... La idea original en primer momento era meter aquí un... Autocargador. Vale. Para que me coja las vallas a la parrilla. O sea, las vallas normales y me las pongan las parrillas. Vale. Y cuando caigan... O sea, y cuando caigan... Las tienen que llevar a un autocargador. O sea, a un cargador de transporte, perdón. Al cual no llegue este. Este donde no llega. Aquí. Aquí no llegas, ¿verdad? Pues aquí sería un buen sitio. No pasa nada por ahí, ¿verdad? Perfecto. Pues sí. Yo creo que así va a ser la mejor manera de ponerlo. Así. Y entonces ahora sí que este autocargador cogerá... Me lo meterá aquí. Y yo lo llevaré... Aquí. A la vallas a la parrilla. Y así este podrá coger vallas a la parrilla y pincha... Y... Y bueno, y nueces de pimienta para meterlas en el horno de gas y hacer las vallas rellenas. Estupendo. Y a ver, ¿podrás coger las vallas rellenas y lanzarlas y sacarlas aquí? Ah, pues igual también. Vamos a ver si eso también se puede hacer. Por otro lado, que no se me pase el... Vale, hasta aquí. Y desmantela esta puntita de aquí que ya no me vale para nada. Vale, que no se me pase el que... Este, porque como empiece a soplarme me voy a quedar en todo. Vale, me lo habéis construido ya, ¿no? Pues vamos, vamos a hacer los primeros retoques a esto. Vamos a ver. Baldosa metálica. Por aquí. A ver cómo sería la cosa. Aquí, aquí y aquí. Y vamos a ver si... Si nos sale bien esto. Hasta aquí. Sí, mismo. Sí, por ahora voy a dejarlo así. Vale, bueno. Ventilación, por supuesto. Bomba de gas. Porque aquí querremos sacar el... Ya lo diré. El gas natural. ¿Vale? Y... Pues por supuesto la amalgama. Este saca 150. Bueno, le vamos a meter un poquito de enfriamiento para que no suba tanto la temperatura. Pero bueno. Con que esté por debajo de 125. Que es lo que va a aguantar esto. Suficiente. Y bueno. Al principio vamos a tener que hacer una purga. Para sacar todo el oxígeno que ahora mismo hay aquí dentro. Así que pondremos esto aquí. Rejilla de ventilación. Para que saque ahí con ganas. Bueno. Un cablecito que... Bueno. Un chofaré desde aquí mismo. Espero que no pase nada. Creo que me estoy pasando. Pero bueno. 4.500. Ya sabemos que es todo... Autocargadores y cosas de estas que gastan muy puntualmente. A ver si hoy también podemos meter ese sistema de seguridad que comenté en el último capítulo. Y que no pusimos. ¿Vale? Y aquí también un automatismo. Automatismo. Un sensor atmosférico. Y aquí le vamos a utilizar... No, no, no. Espérate, espérate. Que no me fío. Bueno. El sensor atmosférico no tenía temperatura de sobrecalentamiento. Pues sí. Lo vamos a dejar de cobre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Automatismos. Y vamos a utilizar uno de estos... Una puerta buffer. ¿Vale? Que bueno. Tampoco es muy necesario. Pero bueno. Lo que va a pasar aquí es que... Lo explico el por qué la pongo. Y es que este pues va a empezar a sacar gas. ¿No? Le voy a decir que por encima de 3000 por ejemplo. Ya sabemos que más de 5000 no puede sacar. Cuando tiene alrededor en el ambiente 5000 no deja de sacar. Pues le diremos que a 3000 saque. ¿Qué pasa? Que enseguida sacará. A ver si... Bueno. Da igual que saque. No pasa nada que haga esto ahora. O sea. Cuando llegue a 3000. Empezará a sacar. ¿Y qué pasa? Que enseguida baja la presión. Y enseguida se para. Entonces lo que podemos poner es por aquí un buffer. Que te dice que emite una señal verde. Si la entrada está recibiendo es verde. Y continúa siendo verde durante el tiempo que le pongamos en el relojito. Bueno. Eso último no lo pone. Pero sí. De forma temporal después de haber recibido la señal roja. Pues eso. Lo ponemos así. ¿Vale? Para que... Entonces este. Por ejemplo. Verá 3000. Lo setearemos a 3000. Pero primero hay que setearlo a cero. Da igual. Lo vemos. Lo setearemos a 3000. Cuando este vea de 3000. Se pondrá en marcha. Pero cuando baje de 3000. No dejará de... O sea. No se parará. Hasta que pasen los segundos que aquí le pongamos. Que le pondremos pues 20-30 segundos. No sé. Algo razonable. Que no termine de vaciarlo. Vaya. Pues eso. 30 segundos estaría bastante bien. Pues venga. Ponemos el automatismo. Y luego vemos cómo funciona. Entonces cogemos el reloj. Bueno. El sensor de presión a la puerta. Al buffer. Y el buffer a la bomba de gas. Vale. Y cuando me lo pongan todo. Que creo que me lo pueden poner desde este lado. ¿Llegarán? Sí. Pues venga. Ir cerrándome cositas ya. Porque esto necesito que se cierre. Antes de que... Este empiece a emitir. 12 ciclos. Sí. Me dará tiempo a hacer el vacío. Sin problemas. Bueno. Esto no hay que desatenderlo. Porque como esto se ponga a soplar. Y la válvula de salida no la hayas montado. Pues eso. El empastre va a ser bonito. Venga. Un poquito de... Necesitaba por aquí un poquito de... Pero solo voy a poner... Solo voy a poner mil kilos. Que creo que con mil kilos siremos suficientes. Que será fosforita al nueve. Sí. Al nueve. Porque aquí voy a poner dos... Voy a poner dos de estas. Como se dicen. De estas. Semillas de mosto. Porque sí. Se me está calentando esta zona. A ver. No. Aquí en temperatura. Por favor. Aquí se me está calentando esto. Porque esto se emite en algo de calor. Y bueno. Espero que estos me ayuden a parar un poquito ese calor que se me está montando. Vale. Y bueno. El autocargador. Aprovechándolo. Pues cogerá... Estos no harán falta que los alimente nadie. Vale. Aquí pasa... Mira. ¿Os dais cuenta de que este por ejemplo podría estar cogiendo fosforita de aquí y poniéndola aquí? ¿Y por qué no lo está haciendo? Porque ha recibido la... La orden la ha recibido un duplicante ya. Entonces este no va a querer hacer eso. Eso es un poco una putada. Pero... Es lo que hay. ¿No? A ver si viene ya. Pues sí. Este la habría recibido. Este la habría recibido. Entonces este ya no quiere hacerlo. Porque ya tiene la orden dada otro bicho. Y es por lo que a la cocina no vamos a dejar entrar más que a los cocineros. Para que estas vallas que salgan por aquí... Hostia que ya son unas cuantas. Mira. Los vamos a recoger a lo... A lo barrido. Como nos dijo Alex. Sí. Porque aquí sí funcionará. Uso manual. Solo barridos. Pero ahora veremos como estas cuando caigan... No nos va a querer recoger el autocarregador. O eso creo. Vale. Entonces. Vemos por aquí. Un poquito de cable por aquí. Así. Y otro poquito de cable por aquí. Este tiene el camino hecho. Sí. Este tiene el camino hecho. Pues a este hay que setearlo y decirle que me meta aquí comestibles y vayas a la parrilla. Y vayas a la parrilla y también le vamos a decir que nos coja las semillas. Porque aquí también. Esto también se llenará de semillas. ¿Sí? Sí. Y semillas de... ¿Cuáles serán? Las de peludas. Semillas peludas. Vale. Y al 1. Sí. Al 1 porque no me urge. Vale. Eh... Entonces claro. Estos cocinan. Esta coge. Mete vayas... Espera. A ver si lo he puesto bien. Vayas a la parrilla. Las mete aquí. Caen aquí. De aquí las coge este. Los dos ingredientes. Los mete aquí. Y vale. Y este mismo podría coger... La... Si le ponemos un último cargador aquí. Por ejemplo. Podría coger... A ver si lo vemos bien. Sí. Esto me saldrá un poquito del... Sí. Así. Mismo. No me gusta. Así mismo. Vale. Así. Y que las deje caer aquí. Oye. Y ya estaría. Y a lo mejor si... Si se van acumulando ahí. Lo mismo. Hasta quito las neveras. Porque claro. Las neveras ya no me van a dar para nada. Si se van acumulando aquí. Pues ya estaría. Vale. Eh... Sí. Y así supongo que funcionará bien. A ver cuando me terminen todo el invento. Eh... Les corto la entrada a todos menos a... A los tres que he dicho. Que por cierto. La voy a... Lo voy a poner ya. Que serían... 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 Tony por ejemplo sería uno. No. Ahí no. Si Tony sí. Mari sería otra. Y... El último. Que ha venido. ¿No? Que es Ruby. Vale. Ahora todavía pueden entrar todos. O sea. Tengo que quitar estos dos para que no puedan entrar. Bueno. Ya la otra puerta igual. Pero bueno. Ya la setearemos. Eh... Vale. De estas que se me han quedado aquí caídas. ¿Qué? Pues las voy a recoger igual. ¿No? Y así las meterán aquí. A ver cómo está esto. 90%. 94. No me quiero perder esto para ver si estoy en lo cierto o no. Vale. Este que le queda. 11 ciclos. Esto ya está perfecto. Venga. Pues cerramos aquí. Y que haga el vacío esta bomba. Porque pobrecita está. Que no... Bueno. Aquí para que me haga el vacío por supuesto. Al cero. O sea. Señal verde por debajo de... No. Por encima de cero. Señal verde. Correcto. Y aquí como habíamos dicho. Pues 30 segundos. Pero ahora no va a hacer ningún tipo de... No va a servir para nada. Vaya. Vale. Estas dos cositas. Si me las podéis... Lo antes posible. Prioridad. 9. Y aquí lo que queríamos poner. Que nos va a ayudar un poco a aguantar el... El empujón de la temperatura del geyser. Comida. Pues sí. Así un poquito de cualquier manera. Bueno. No es ni feo ni chulo. Bueno. No sé. Es así. A ver. Sí. Por aquí y por aquí. Y vamos a poner unos cactus helados. Que bueno. Ganarán su función. Van a tener que estar viniendo aquí a traer fosforita. Pero oye. La cogen de aquí. Tampoco es demasiado... Esto seguramente acabaré poniéndole una tubería que lo enfríe y ya está. Ya veríamos como. Vale. Semillas. Planta por aquí. Copio por allá. A esta todavía no se la voy a poder poner. Porque tiene que hacer el vacío. Y esta qué. La montáis o no. Venga. Vale. Esto cómo va. Lo tenemos aquí ya hecho. No sé dónde estáis yendo. Vale. Fosforita para allá. Esto me lo recogéis. Sí. Porque no quiero porquería por aquí. Vale. Y este. Vale. Cable. El último toque que me queda aquí. O un cable. ¿Dónde estás? Vale. Este mismo. Pues por aquí. Vale. Madre mía. Sí que habrá que poner el sistema de seguridad. Porque es que... Como se ponga todo en marcha a la vez. Hostia. Mil y pico. Mil y pico a la vez. O quizá... Hostia. Si se pone amarillo mal rollo. Es que está al límite. 1500. Vale. Esto está encendido también. Bien. Sí que quizá tire otro cable para coger ciertas cosas. Ah, mira, mira, mira. Espera. Porque oxígeno hemos recuperado la presión bastante. Así que de este me voy a deshacer. A ver si se mantiene la presión. Sí, porque tengo muchas mierrecitas de estas funcionando. Que eran provisionales. Y que en algún momento me iba a deshacer de ellas. Y aquí tengo otro. Pero este lo voy a dejar por ahora. Vale. Porque el oxígeno... A ver si el oxígeno estaba saliendo bien. Ay, mira. Este está atascado. Claro, claro, claro. Este... Uf. Este también podríamos aprovecharlo un poquito mejor. Vamos a hacer algo así rápido. A ver si esto funciona. Mira. Por aquí. Y vamos a tirarlo por aquí. Y por aquí. Vale. Y le daremos... No, no, no. Este último no. Le daremos dos salidas. ¿No? Porque ahí abajo parece que se está atascando un poco. Aquí arriba... Igual tiran... Tiran mejor. Vale. Por aquí. Y por aquí. Vale. ¿Cómo tenemos el frente? Vale. Aquí. Comestible. Y... Vallas rellenas al uno. Mira. Aquí lo tenemos. No me las están cogiendo. ¿Lo veis? Entonces por eso este no lo puedo dejar así. Tengo que decir que quiten... Para que me las cojan. Entonces este es el problema de no poder poner... Pues eso. Sí que podemos poner permitir el uso manual. Para que me las suban. Pero... ¿Cómo era la cosa? ¿Qué tenía que hacer yo aquí para que me las subieran? Ya no me acuerdo. Ah, no. Claro. El problema es que si les digo... El problema era que si les digo permitir uso manual. Me vienen a coger estas. Entonces... Lo que tengo que hacer es no dejar entrar a nadie aquí. Más que a los cocineros. Y los cocineros ya tienen bastante faena como para venir aquí a llevarse las vallas peludas. Entonces el resto que están por ahí ocupados. Y si tienen acceso aquí. Y a la vez tienen acceso aquí. Si me vienen a hacer eso. Y como creo que aquí ya está todo construido. Y si no ya lo cambiaremos. Pues sí. Voy a cortar las entradas aquí y aquí. Ahora aquí solo pueden entrar los cocineros. Que son los que están dentro. ¿Verdad? ¿Sí? Vale. Eso me coge la semilla. Me la saca por aquí. Y aquí también tendré que... Poner semilla. Aquí también tendré que sacar... A ver si estoy en lo cierto. Sí. Por aquí también tendré que sacar... Semillas de... Semillas peludas. Y semillas de pimienta. A uno. ¿Vale? Y entonces me caerá aquí. Y eso ya pues lo llevarán al armario que quieran. Vale. Eso por un lado. Y por otro lado. Entonces ahora seguramente sí está en lo cierto. De que diciéndoles permitir uso manual. Solo me cojan... Estas de aquí. ¿Verdad? Y ha venido a coger esta. Entonces ahora veremos si... Si de verdad... Mira aquí tenemos dos más. Si cuando estén más o menos aburridos. Porque están en el uno. O sea... Esto está seteado al uno. Que es como me gusta tener estos bichos. Pues... Pues sí. Vayan y lo recojan. Porque bueno. Lo que no me gusta a veces es que... Pues eso. Como igual que hemos visto antes. Que había recibido la orden de uno que estaba a tomar por culo. Pues aquí a veces pasa lo mismo. Esta valla no me la están recogiendo este autocargador. Porque alguien... Porque ha recibido la orden un duplicante. Y hasta que no la coge. Pues este no actúa. La manera de solucionar esto es no dejarles entrar aquí. Pero entonces está la demora de los... Ya lo diré. La demora de los cultivos cuando crecen. Que bueno. Esto ya lo explicarán más adelante. Cuando nos sobrará bien bien sobrada la comida. Y querramos hacerlo así. La demora de los dos ciclos. Y los otros dos ciclos. Para que... Pues eso. Sea completamente automático. Porque ahora mira. Incluso se quedan aquí. Anda salir de ahí por favor. Venir aquí a acabar esto mismo. Claro. Es que están un poquito aburridos. Porque ya es que ya no tengo ni nada que recoger. ¿No? Está todo por ahí más o menos recogido. ¿Sí? Pues no. Vamos a ver qué más cosas... Vale. A ver. Esto se ha quedado ya sin presión. Estupendo. Entonces ya desmantelamos esto. Y sí. Vamos a ver si podemos darle un toquecito a esto. Si aquí había pensado hacer unos depósitos. Sí. Este trocito que me sobra. Porque sí que al final vamos a tener que guardar bastante gas. Para los... Para el horno de gas. Pues si no se me quedó sin. Y bueno. Aunque aquí hay una pasada de depósitos. Voy a conservar alguno que otro. Vale. Esto. Ya que teníamos dos más. Vamos a ponerlos por aquí. Y por aquí. Y esto sí que veíamos que tenemos que subirlo a 3.000. Por ejemplo. 3.000. Por encima de 3.000 te pones verde. Sí. Y aguantas 30 segundos de encendido. Para sacar una buena cantidad. Digamos. Vale. ¿Por dónde seguimos? Sí. Aquí unos depósitos que queríamos poner. Vamos a ponerlos. Así. Así. Y así. Y otros tres por aquí. Y alguno más que pondremos. Sí. En esta columna. Sí. Y así me... Hago la escalera recta por donde toca. Y... Y me deshago de esta... De esta basurilla. Más o menos. Sí. Más o menos. A ver. Por aquí. Aquí pondría otro. Sí. Vamos a ver cuántos llegamos a poner. Lo que pasa es que por aquí me gustaría circulación. Así que voy a poner... Baldosas de malla. Pero no la voy a poner de cobre. La voy a poner de... De hierro. Sí. De hierro porque me quedo sin cobre. Claro. Que tampoco lo necesito para muchas cosas más. Pero... Pero sí. Venga. Desmantelar. Bueno. Espera. A ver. Circulación por aquí. Ahora falta. Igual no hace falta. Vamos a poner las de... Vamos a poner baldosas normales y corrientes. Sí. Sí. Vamos a poner baldosas normales y corrientes. De granito mismo. Y así hace falta poner las otras cosas. Pues ya las cambiaré. Por aquí. Y por aquí. Vale. Esto lo teníamos claro. La cocina creo que ya funcionará bien. Ya veremos. Ya iremos viendo. Aquí se me tienen que acumular. Aquí dejo poner vallas a la parrilla. Vallas rellenas. Pues no voy a dejar que se pongan aquí. Y conserva tampoco ni champiñón ni mugre raíz. Tortilla sí. Y pan de trigo nieve. Pues no. Si se supone que no tenemos. ¿Para qué? Entonces voy a ver ahí si se me acumulan aquí las vallas. ¿Sí? Vamos a ver si... Mira, ¿qué coño? Voy a quitar esta... Esta nevera. Y que funcionen las demás. Y así veremos que las vallas a la parrilla se me quedan aquí todo el rato. Esto no tiene... No tiene uso manual, ¿no? Vale. ¿Por qué no me las cojan de aquí? Me las pongan... Es que hay que tener cuidado con eso. Porque si no empiezas a formar un bucle en algún momento. Y de ahí no salen los pobres. Vale. ¿Qué me estáis con esta historia? Pues mira, todos estos depósitos creo que podemos eliminarlos ya. Este también. Este también. Este también. Y este que está vacío. También. Aquí con cuidado. No voy a reventar uno que esté lleno de gas natural. Y la liamos parda. A ver. Pues sí. Pondremos una filita para tener unos cuantos aunque sea. Sí. Esto lo quitamos todo. Mira. Esto también lo voy a hacer hasta el final. Para... Bueno. Hasta el final. Para que lleguen, ¿no? Para que lleguen de un saltito allí. Por si tienen que... Ah, sí. Para que lleguen. Pues sí tienen que ir por aquí para algo. Para coger esto. Por ejemplo. Se lo habían dejado. Y... ¿Qué más? Sí. Vamos a seguir por aquí desmantelando cosas. Esto como son de tres alturas. Ay, ay. Eso también. Ahora no podrán. O sí. Sí. Vale. Si no da igual porque voy a poner baldositas de estas. Unas cuantas. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Yo creo que tendremos bastantes depósitos ya. Supongo que sí, ¿no? Vamos a ver todas las tuberías que se nos han quedado por ahí colgadas. Todas fuera. Estas por aquí fuera. Fuera. Y claro. Es que aquí esto quiero arreglarlo. Porque la escalera quiero que baje directa. Y no. Este... Este traspiés que no tiene sentido. Y... Y sí. Dejarlo todo arreglado. Y bueno. Y otra cosa que quería hacer también. Quería testear un poquito mejor. A ver si... Esto se puede borrar. Sí. Aquí con cuidado. No la vayamos a joder. Vale. Quería testear un poquito mejor la turbina que tenemos por ahí bajo. Porque es posible que nos haga... Nos haga las funciones de... Estas bombillas. Un segundo. Que me las quito. Que me duelen a la vista un poco ahí. Es posible que nos pueda hacer la función así en un primer momento. Aparte de testear mejor el equipo. Porque ahora mismo la vemos a 123. Está trabajando poco realmente. Porque enfría un poquito. Y ya. Y ya enseguida se para. Pues aprovecharla para enfriarnos este agua. Y ya poder tirarla un poco a la temperatura que queramos. Podemos hacer aquí un apaño a lo mejor así de refrigeración. Que ya veríamos. A ver. A ver, a ver, a ver. Pues mira. Vamos a ir vaciando el circuito. Y luego nos echamos un pensamiento a ver por dónde lo llevamos. Por dónde lo llevamos para... Pues eso. Aunque no es lo propio. Ese sistema para enfriar este agua. Y si no lo tiro demasiado caliente. Y si no lo tiro demasiado caliente. Igual le da tiempo. Lo ideal. Ya lo he estado pensando más o menos. Y al cálculo. Necesitaría como mínimo dos termorreguladores para un enfriamiento fuerte. ¿No? Si estuviera en marcha 24-7. Que es lo que le va a pasar cuando enfriamos esto. Vale, vale. Venga. No nos perdamos que estamos con demasiadas cosas a la vez. ¿Cómo hacemos esto? Mira. Vamos a cargarnos este puente. Que se supone que no pasa nada. Y vamos a mandar... Vamos a dejar que escurra un poco la tubería. Y vamos a ver cómo pintamos estas cosas... Estas tuberías para que quede todo más o menos arreglado. Vamos a esperar a que escurra un poquito. Sí, porque al final el gas me va a salir de aquí. Me va a salir de aquí. O meteremos en... A ver, en este. ¿Cómo sería? Si lo llevo así. Vamos a ver. Un primer... Voy a poner la pausa para que no me lo hagan. Si este me lo llevo así. Así. Por aquí. Así. Así. Pues igual estaría bien ya, ¿no? Espera. Vamos a ver. Así. Así. Y así. Vale. Y más o menos... Iremos viendo lo que nos queda de... De gas natural que espero que quede. Porque es que además... Claro, es que hay tantas bocas que alimentar que yo creo que sí que va a consumir bastante el horno este. A ver, claro. Cuantas más bocas, más vallas hay que hacer. Y cuantas más vallas, pues más gas hay que gastar. Y entonces, a ver, ¿cómo haríamos esto? Esto es la salida. Pues la entrada. Sí. Así. Por no poner puentes por el medio. Sí. Sí. Una cosa así tendríamos que ponerlo. Sí. Así. Y así. Pues sí, claro. Y para alimentar sería este de aquí, ¿no? Y si conecto este ya, vendría por aquí y me llenaría estos depósitos. ¿Vale? Pero no tendría la salida. Bueno, voy a dejar que se escurra. Bueno. Play. Vamos a dejar que se escurra un poquito y que me pinten las estas y lo veremos un poco mejor. Sí, porque claro, todos estos depósitos, aquí hay 8, 9, 10, 11 y aquí 6 y 5, 11. Pues caben, ¿no? Y ya esto fuera, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué vayan haciendo? La tubería que estamos escurriendo. Bien. ¿Cómo podemos plantear esto? A ver. Lo que quiero es enfriar esto, pero claro, tampoco quiero... Tampoco quiero desatender esto. Entonces, si le pido esto que lo estábamos pidiendo a 20 grados, ¿no? Le vamos a pedir a... Pues igual a 0 grados, ¿no? Que nunca llegará a 0 grados, ¿no? Por el camino pierde, ¿no? Siempre va a enfriar la turbina de vapor y lo que quiero es que venga lo más fría posible aquí para que el intercambio sea lo más fuerte posible. Bueno, y cuando salga de aquí, pues salga como salga, ¿no? Digamos, lo que le quede de frío, pues que me enfríe lo que ya estaba enfriando. A ver si más o menos me sale... Ey, aquí no gastéis tiempo, hombre. Esto no me lo desinfectéis. Sí, porque aquí esto, al estar calentando, no se van limpiando. Hostia, han perdido, han muerto bastantes, ¿eh? Por cierto, también tendría que hacer algo para traer el agua de los baños aquí. Aunque no creo que se... No parece que se esté gastando mucha agua, ¿no? De aquí. Bueno, ya veremos. Vale. Ya está a punto de escurrirse. Pues a ver... Vamos a intentar poner un poquito más aseado. Venga, vamos a poner otra... Otra balda de estas. ¿Cómo sería? Granito, sí. Vamos a poner por aquí. Subimos. No, subimos por la de al lado. Si no, chocaremos con la de... Subimos por aquí. Y como... Y pues mira, sin pensarlo demasiado, ¿no? Aquí ya, cañería térmica. Por cierto, 16 toneladas. Nos estamos quedando sin plomo. Venga, aquí. Oh, espera, espera. Sí, esta me interesa que esté más fría la de este lado. Me interesa que esté más fría que la de este lado. Lo que claro, irá y volverá y se atemperará igualmente. Pues bueno, sí, vamos a ponerlo así. A ver qué pasa. Por aquí. Y por aquí. Y aquí ya cambias a tubería aislada. Vale, y aquí un puentecito. Sí, así. Vale. Y aquí, aquí que recuerdo que me he metido en materiales. Ah, pero esto tampoco sería necesario, ¿no? Sí, creo que aquí pongo una planta durante un ratito y ya estaría, ¿no? Sí, esto no lo voy a enfriar. Además, tampoco, 35 grados tampoco es tanto. Vale, pues lo ponemos aislante por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Salto y ya me uno con esta, ¿no? A ver cómo sería la cosa. El saltito. Vamos a verlo de lejos. Vale, salto. Bajo, bajo, bajo. Y me meto por este lado de aquí. Vamos a terminar. A ver si es como lo he pensado. Esto fuera y esto fuera. Mira, aquí recuperaremos algo de material. Esto de aquí también fuera. ¿Cómo, cómo, cómo? Por aquí. Este ya no irá por aquí. Sí. Vale, y esta que bajará, se meterá aquí y volverá a enfriarse. Pues sí, ¿no? Vale, entonces, por aquí. Y se cogerá a esta de aquí. Que, por cierto, esta no. Esta no me la rompáis. Vale, a ver cómo queda. Ahora le pegamos un vistazo general. Esto, en lugar de un puente, ya puede ser tubería normal. Así. Y así. Vale, pues a ver cómo sería el circuito. Pim, pim, pim. Vale, este trozo lo desmantelamos. Así. Así y así. Lo dejamos hasta aquí porque ahora voy a querer... Ay, 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 espérate. Sí, sí, claro. Ahora voy a querer meter agua en el circuito. Y esta la voy a desmantelar para que no se me vaya por donde no lo debe. Madre mía, si tiene historias esto. Vale. Venga, vamos a ver si lo vemos bien ahora. Y aquí un puentecito para rellenar el circuito. Vale. Entonces... Saldrá... Espera, espera. Venga, va. Lo dejamos todo al querer, va. Desmantelar. Sí, todo esto iría fuerte. Y este puente iría aquí. Y esto cerraría por aquí. Sí. Venga, va. Que vengan los... Que vengan los más rápidos. ¿No, Ren? Pobrecitos los que no saben llevar exotraje. Vale. ¿Cómo queda? Si no, con el puente ya se arreglaría. Vale. Me fregáis esto un poquito. Ahí no. Sí. Ya recogéis esto. Y hostia, el depósito pulmón. Depósito pulmón. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Para guardarme todo al... Sí. Venga. ¿Dónde estás? Depósito por aquí. La entrada está... Hostia, no. La entrada está aquí. La salida está allí. Pues así. Venga. Y cortaré por aquí. Por aquí. No, a ver. La salida del equipo es esta. Vale. Pues entonces sería aquí la válvula, por ejemplo. Y este sí. Y este entra así, sin más. Sí. Vale. Y la válvula, ¿dónde estás? Aquí. Esta sí que la tengo que hacer de... Bueno, de hierro, de cobre. Da igual. De cobre mismo. Porque aquí sí me se ve fundir. Hostia. Espérate, porque esta sí que tiene temperatura de sobrecalentamiento, creo. Ah, pero al ser de cobre creo que es 125. Ahora lo veremos. Vale. Y automatismos. Pues un interruptor. Bien sencillo. Pim, pim. Con cable lógico. Vale. Y un poquito de electricidad para esta válvula que también le hace falta. Joder. Igual tendría que haberlo puesto aquí arriba, el depósito pulmón. Da igual. Ya está tú. Ya está montado. Venga, esa válvula quiero ver a ver cómo... Vale. Vale. Ahora cuando lo terminéis le pegamos un vistazo. No, no, no. Bueno, calla, calla. Mientras termináis miramos el circuito que haya quedado bien. ¿No? Esto vendrá por aquí. Perfecto. Se meterá por aquí. Vale. Vendrá al... Aquí al agua esta a refrigerarse. Vale. Saltará. Refrigerará todo esto. Y volverá otra vez al circuito. Depósito pulmón. Y otra vez a enfriarse. ¿Qué pasa? Que ahora la primera agua que voy a meter la voy a meter a... A 48 grados. De puta madre. ¿No? ¿Vale a ser la pena hacerse un viaje para meterla ya en el enfriador? Madre mía. Oye, pues qué cojones. Vamos a ver qué pasa. ¿No? Hostia. La verdad es que es un despropósito esto. Meterla ahora a... ¿No? Es un poquito despropósito. Y encima me va 8,1 kilos. Va a tener que dar toda la vuelta. Y... Y sí. Y no llenarse aquí en el depósito. A ver. Tú. 125. Perfecto. No te quemarás. Y tú. Pues nada. Apaga y cierra. Y enciende. Vale. Vale. Eso. Que se vaya llenando por sí solo. Ostras. Otra cosa. Aquí los hatches me estoy quedando sin... Hostia puta. ¿Cómo que te queda a ti de vida? No. Para, 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 para de quemar. Que me quedo sin la especie. No. Uf. ¿Tengo ahí uno? Perfecto. Venga va. Incubarme. Aquí fuera de recos ya. Retirar. Y retirar. Que me quedo sin la especie de hatch. Bueno. En realidad siempre me puede poner un huevo. Uno de estos rocosos también ponen huevos del otro tipo. Y recuperar ahí más la especie. Pero bueno. Y la carne esta. ¿Por qué no me la cogeis? Venga. A tirarla al compostelo ya. Porque ya me da igual. Teniendo las... Teniendo las... Las pinchas pimientas. No. Las vallas rellenas ya. Me da igual. Este... Sí que se encube poco a poco que no tengo prisa. Aquí se me han dejado un poquito de CO2. Pues ahora. Vaciarlo al suelo. Que no lo queremos para nada. Y recogerme esto. Y esto. También va. Aquí que pasa el compostero. Ah. El compostero está lleno. Bueno. Vale. Venga. El agua se estaba dando la vuelta. ¿No? Bueno. Sí. La verdad es que no. El agua la verdad es que se va a enfriar en este agua. Y me va a calentar el agua. Pero bueno. Oye. Lo toleraremos. ¿No? Sí. Saldrá a 22 grados. Porque claro. Entra a 40 y a 50 grados. Y sale a 20. Porque me está calentando este agua. Pero bueno. Confío en que cuando dé 3 o 4 vueltas. Pues se inviertan los... Los papeles. ¿No? O sea. La de dentro la que enfría. ¿No? Claro. Obviamente. Y la de fuera la que se... La que se enfría. ¿Sí? Sí. Venga fría la de dentro de la tubería. Venga fría. Y sea la de la piscina. Pues es la que vaya perdiendo temperatura. A ver. Por aquí. Claro. Ya se ha escurrido toda la tubería. Casi. Por aquí. Venga. Cortar aquí. Y a ver si podemos rellenar todas las tuberías. Perdón. Todos los depósitos. Y esto me lo puedo cepillar ya. Venga. Corta. 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 No. Aquí no. Corta. Aquí. Porque claro. Luego voy a tener que bajar así. ¿Esto cómo está la cosa? Siete ciclos. Perfecto. Vale. Ventilación. Ponemos el puente ya. Espero que corten antes de que pongan el puente. ¿Sí? Perfecto. Pues entonces ya podemos unir aquí. Incluso aquí. ¿Sí? Porque eso va a ser todo salida y salida. Y venga. Venga. Pues ahora se vaciará todo esto. Iremos cepillándonos estos depósitos y otro tramo de la habitación que ganamos para cuando desmantelaremos esto que lo desmantelaremos tarde o temprano. Esta no la quiere coger nadie. Esta huérfana. Venga. Iremos viendo cómo nos sube la comida y cuando veamos que ha subido bien. Vale. Pues ya me quitaré esto. Y luego ya veremos si... Qué hay de sobra. Si no es pimienta o... O vayas y entonces pues pones otra fila por aquí o ya veremos lo que hacemos. Aquí también te atascas al salir. A ver. Oxígeno. Sí. Oxígeno está bien. Aquí estamos perdiendo presión. Un poco puede ser. A ver. No. Como quería verlo. Aquí. Vale. Claro que han bajado un poquito. Entonces ha dejado de salir por aquí. Bueno. Bueno. Este es el que... Este es el que está mal puesto. Joder. Este es el que habría que tirar en otro lado porque esta zona ya está demasiado cargada. Y claro. Le cuesta salir. A esto hay que ponerle alguna otra salida. Pero tampoco quiero pintar una tubería ahí de cualquier manera. No. A lo mejor lo arreglamos quitando este de aquí. Si desmantelamos este de aquí y de aquí para que por aquí nunca salga. ¿Qué te pasa a ti? Salida de gas. Demasiada presión. Claro. A 2000 kilos. Pero es que no estaba saliendo en nada. Regía de ventilación. Sí. Desmantelar. Vamos a ver si este sale con un poquito más de ganas. Y si no pues ya veremos si ayuda a salir por arriba o qué. O bueno. Si cambiáramos estas baldosas. Claro que aquí hay mucha baldosa que obstruye la circulación. Sí. O cambiar estas baldositas y hacer el caño más grande. Ya veríamos. Ya veríamos. Por ahora la presión es más o menos bien. Este nos está ayudando bastante. También vamos a vigilar un poco orgánico. Que no nos estemos puliendo todas las algas. ¿No? Algas 50 toneladas. Bien. Bien. Vamos a quedarnos con esa cifra y ya iremos viendo. Estos van enfriando. Pues sí. Es lo que quería. Y a ver cómo contrarresta el geyser. Que aún le falta un rato. Vale. El gas va saliendo. Pues ya cuando se vacíe atenderemos esto. Y el... Ay. Pero no se alimenta esto. Dale ahí. Y sí. Aquí nos podemos deshacer de todo esto. Y todo esto. Y todo esto. ¿No? Sí. Vale. ¿Qué más? Bueno, mira. Duplicante no. ¿Qué me traéis? Sorprenderme. Oxilita. Pues mira. Me hacía una falta que te cagas la oxilita. Venga. El agua de refrigeración ha dado toda la vuelta. Perfectamente. Entonces aquí ya podemos cortar. ¿Qué temperatura sube? 13 grados. Perfecto. Pues no. 13 grados no, amigo. 0 grados. Quiero aquí. Venga. Que pegue ahí la vuelta a saco. No. Que me he equivocado en el depósito. Por favor. Y encima tienes líquido, tío. Ves. Esta es la putada de poner mineral de hierro. En lugar de lo que toca. Y es que ahora se me va a salir el líquido. Pero mira. Vamos a ver si lo podemos abañar así rápidamente. Y no hacer un empastre muy empastre. Porque voy a romper el depósito. Y lo que tengo dentro se me va a esparronar por aquí. Y no lo quiero encima del crudo, la verdad. Porque además 93 grados Me evaporará, no, no me evaporará Pero bueno, nada igual, no lo quiero decir mal el crudo Aquí tenemos que haber puesto un depósito, obviamente De amalgama de oro Venga, va, enchufarme por aquí Las dos Vamos Y lo ponemos bien Y bueno, para cuando estéis aburridos al uno Ir recogiendome toda la basurilla que se me queda por ahí Aquí había pensado También más adelante poner unos autocargadores Ya que me suban todo lo que me caen De las escaleras, ¿no? Y así eso ya Me olvido Venga, sí Todas las cosillas que se os queden por ahí tiradas Me las vais cogiendo Como sea Y ya estaría Mira, otra vez Eso me da un poco de rabia, que tengan órdenes Que ya puede hacer un autocargador, ¿no? Porque aquí tengo seteado también semillas Eso es lo mismo, ¿no? Bloqueándoles aquí, pues lo hace siempre el autocargador Pero Pues mira Cuando lo tengamos absolutamente automatizado Pues ya será otra historia Que Esto aquí Quiero que se terminen estas vallas peludas O sea No quiero que hayan aquí vallas peludas Teóricamente Los tres deberían dar para cocinar A saco Ah, bueno, pero vale Está aquí Tony Vale, vale, vale O sea, sí Y además tengo esta al 10 Al 9, perdón Para que me saquen vallas rellenas A punta pala Y por cierto Como andamos de vallas rellenas Hostia, vallas rellenas 131 kilocalorías ¿En serio? Pues hala, mira Consumibles Bueno, abrir esto Ah, mira Pensaba que me iba a dar más palón Pues mira, ya Mira, fuera, fuera Fuera, ya, ya Fuera Conserva, fuera Aquí nadie come vallas peludas Ya Vallas peludas no Ni champiñones Ni vallas a la parrilla Ni champiñones fritos Ni toda la mierda Joder, con esto Ni toda la mierda Que habéis podido comer Bueno, no, sí Burbacoa, sí, va Pero sí O no No Vamos a alimentarnos Full vallas rellenas A ver qué A ver qué pasa A ver qué pasa Que al final Todos tendremos 12 Todos tendremos 12 Más 12, ¿no? Más toda la Más toda la Más toda la moral Que estemos consiguiendo De otros lados Pues sí Espero que hasta ahí vaya bien Perdón, perdón Rápido Esto Venga, vamos a desmantelarlo rápido Y metemos el El otro depósito Y sí Iremos pensando en cerrar Porque Porque sí Se me está haciendo largo ya Y Y sí Aquí Venga, venga, venga A ver si me pilla con el depósito vacío Sí Mis ganas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está teniendo ahí tramos de ¿Por qué había un tramo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no lo entiendo ¿Quién ha venido? ¿El máximo constructor? Ah, mira Y se me queda en una botellita Pensaba que se me esparramaría Ahora pues Perfecto Depósito de líquidos Amalgama Perfecto Pero vamos a meter más agua Porque no No estaba lleno, ¿no? No sé por qué no estaba lleno Ah, porque esto no me estaba trayendo Paquetes de 10 Me estaba trayendo paquetes más pequeños Creo Sí, 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 sí Por ahí va el tema Venga, ponerme otra de estas Sí, y ahora que lo tenemos Ya vamos a darle un poquito de prisa Porque antes de que se me haga el capítulo eterno Eh... Sí Teóricamente se habrá juntado No, no porque hay puentes por el medio Pero Más o menos Venga Ah, va La más rápida del mundo Ahí la tienes Madre mía Un año, eh Para construir Sí Nada más abrir el El próximo capítulo Es lo primero que vamos a hacer Dar todas las habilidades que podamos Y... Si nos pasamos Oye, mira Pues les pondremos unos Unas camas Ah, no Bueno, que aún me quedan Las... ¿Cómo se dicen? Las... Eh... Las opciones estas de... ¿No? De... Los recreativos Vaya Que bueno Que una máquina de videojuegos Va de cabeza Por favor Claro que sí ¿Dónde estás? A ver Una máquina de videojuegos A ver si la podemos ver Lo que pasa que tenemos que investigar Bastantes cosas ¿Puede ser? ¿No puede ser? ¿Dónde estás? Pues no la veo La máquina ¿Dónde está la máquina de videojuegos? Aquí Aquí Una cabina arcade Bueno De cabeza Pues no Lo siguiente no Aún hay otras cosas que hacer Aún hay trabajo que hacer Antes de De ponernos a divertirnos por ahí Pero sí, 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 sí De ahí conseguiremos más moral Con una Con una habitación de A ver si la vemos Una área de esparcimiento Sí Y que me den ahí un poquito más de moral Y ya empezaremos a poner puntos A punta bala Y que todos Hagan las cosas rápidas Porque lo que no puede ser Es un año Para hacer este depósito Vamos a ver si este circuito Lo tenemos ya Relleno Por cierto Durante el capítulo Hemos conseguido arreglar El pitidito Sí, ¿verdad? Pues a mí no me ha parecido Escuchar a nadie Muriendo de hambre Porque Porque anda que nos dio El capítulo anterior La puta historia Pues sí Yo creo que esto Estando ya relleno Como está Cortamos aquí Y confiamos A ver A nueve grados Perfecto Y confiamos en que Este invento Temperatura Nos enfríe el agua Algo No, tampoco voy a pedir De penas a la hormo Algo Nos enfríe más que menos Y bueno Ya cuando tiremos Agua más caliente Bueno Aún podemos aguantar Con este O sea Con este Claro Aquí aún nos va a venir Agua Agua bien Como el que dice ¿No? Pero bueno En cuanto empecemos A tirarle agua De esta A ver hasta que punto Es capaz de soportar ¿No? O poder enfriarla Y bueno Y impepinablemente Vamos a tener que montar Algo más aseado Porque esto es Para salir del paso ¿No? Bueno Quería Hacerlo en este capítulo Pero bueno Me he dado cuenta Que tenía Pues eso Cosas Que tenía Demasiados frentes abiertos No me funcionaba bien La cocina Me estaban puteando Con el que me cogían Las vallas de aquí El otro no podía meterlo bien El Madre mía Cuanta comida ahora Por eso Por eso no me Quería Despreocuparme un poco De la comida Que ver que funcionaba bien Y bueno Yo creo que ahora Va a estar yendo Bastante bien Vaya rellenas 152 De puta madre Esto quitarnoslo de encima Pero bueno No voy a esperar A que termine el capítulo Porque son pinceladas Que podremos dar El próximo capítulo Ya con Con algún Proyecto en la cabeza Que bueno Que seguramente sea El equipo este De refrigeración Más aseado O en algún sitio Donde A ver si lo pienso Un poco Fuera de cámara Y hago un agujerito En algún sitio Donde pueda caer bien O Porque no No creo que vaya a ser pequeño Va a ser alguna construcción Aseada ¿No? Porque necesitará Desalinizadores Y filtros de agua Y no sé si poner Dos o cuatro Para que Para que tire bien La historia Ya veríamos Ya veríamos Por ahora yo creo que Hemos Le hemos dado un empujoncito A la cosa Le hemos dejado Ahí No Quita 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 Hemos dejado la cosa Más o menos Adesentada ¿No? Hemos cerrado Algunos frentes ¿No? De los que teníamos abiertos Y ahora pues sí En el próximo capítulo Seguramente lo dedique Lo dedique a eso Y Y alguna cosita más Pues nada Esto habrá sido todo Por el capítulo 24 Espero que os haya gustado Muchas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en el siguiente